adaptamos refranes y salen estas maravillas más vale platanero humano que dos guacamayos podemos hacer un listado de refranes de party gramps más vale papayo en mesa pero tienen que rimar es extremadamente complicado a quien madruga boble ayuda vale sí es así a quien madruga boble ayuda fácil directo pum cortito al pie fácil no por mucho refrescar se emplea más temprano eso es bueno sabe más mal o no por lo muerto que uff no está mal pero sabe más manolo por lo muerto que por demonio que queda muy largo creo además otro cum por cum que por gozo no creo a ti tu regalado no le busques el papayo ese me gusta más casa de guerrero varita de mago ese es bueno esa es muy buena esa es muy buena demonio mordedor poco ladrador es bueno pero con bestias igual no no hay branque por 10 no venga no tiene sentido pero queda bien ese si el turno pinta mierda mejor la taberna y ese que refranes con ramagrist o ken smith mola también quiero jugar más quiero hacer refranes que den por culo a este juego ya nos vamos a hacer refranes a murloc regalado no le mires el dentado